Por tercera vez, el preso político Jaime Navarrete cumple año en la cárcel de la Modelo. Esta vez sobreviviendo a los síntomas del COVID-19, recordó su tío Rodrigo Navarrete en una conferencia de familiares de reos de conciencia. Jaime pasó por los síntomas del COVID y actualmente se encuentra en la etapa de recuperación y está siempre aislado en su celda, aislado donde no se le permite tener contacto con el exterior, pero aún así Jaime se encuentra firme, se encuentra resistiendo y les envía un saludo al pueblo nicaragüense para que sigan luchando por las libertades constitucionales, las libertades públicas y sigamos luchando hasta lograr la libertad de todos los presos políticos. Exactamente, su cumpleaños prácticamente lo ha, porque él fue secuestrado un 27 de junio del 2018 y el 31 pues lo pasó ahí en la cárcel, igual cuando estaba preso, que salió hasta en julio. Para doña Margin Blandón este día está lleno de nostalgia y recuerda a su hijo desde su niñez y adolescencia. Como era de niño, era un niño de lo más feliz que pudo haber de niño. Era muy sobresaliente, muy bondadoso, muy caritativo, muy sentimental. Bueno, para que, no porque sea mi hijo, pero la verdad que sí tenía, era un niño excelente, excelente, excelente. Logró bachillerarse, logró inscribirse en la universidad, pero terminó una desgracia con un accidente automovilístico que es el que le partió su cráneo y le hizo sus lesiones y ahí fueron sus sueños. Luego lo llevé a Nicaragua y le gustó Nicaragua, quiso quedarse. Pasó en Nicaragua como unos cinco años, que fue cuando nació su niña. Y luego decidió regresar de nuevo a Nicaragua, a Estados Unidos, perdón. Aquí estuvo en Estados Unidos seis años más y la muchacha con la que se casó, que era Ibón, que era la americana, que deportaron, incluso la deportaron. Esta gente le dieron 75 días para pagarles, 4 mil dólares y 72 horas para salir del país. Y él vino y se casó con ella y como ahí le gustó Nicaragua, quiso regresarse a Nicaragua con la ilusión de poner un restaurante. Esos eran sus sueños porque le gusta cocinar comida mexico-americana. Y bueno, ese es su sueño, tener ese restaurante. Para eso se fue a Nicaragua con esa muchacha. Incluso tenía su kioskito ahí afuera, que lo hacía y tenía mucha clientela. Y sí, cocina muy delicioso, eso sí. Él detesta las injusticias. Él no le gustan las injusticias. Él prefiere dar lo que tiene. Él, aunque no tenga, él busca y da lo que necesita la persona. Él se lo consigue, él ayuda. Para Noticias 12, Castalia Zapata.